Hello everybody, yo soy Jacqueline y este es mi nuevo video Hola amigos, ya sé que me extrañaban por aquí porque hace más de un mes que no subo video por aquí Una disculpa, la verdad, esta vez no tengo pretexto porque pues ya ni estoy en clases Aunque ya voy a entrar otra vez, pero bueno, ya estoy en clases Solo, o sea, nomás no había querido, perdón, pido perdón Así que, bueno, espero me perdonen pues porque hoy es mi cumpleaños Sí, o sea, no hoy que van a estar viendo el video, pues porque no, obviamente no lo van a ver hoy Pero sí, hoy 15 de agosto Así que amigos, estoy muy feliz por eso, así que pues hoy haré un día conmigo Especial porque es mi cumpleaños Así que pues para que empecemos bien, les voy a dejar con clips De lo que pasó en la madrugada, o sea, a las 12 Pues porque les andaba chillando, amigos, nomás chillé, pero bueno Los dejo con eso, bye Hola otra vez Pues ya, en lo que ustedes veían esos clips, pues yo ya me cambio, amigos Pues porque ya es mega tarde y ya nos tenemos que ir Pero luego les muestro bien el outfit, ok Así que ahorita ya vamos para el restaurante Vamos a pasar a buscar a la tiana y ya vamos, así que pues nos vemos allá Hola Pues ya les dije que iba por la tiana Ahí está la tiana y mi hermana Bueno, pues el sol no ayuda mucho ahorita Pero pues ya vamos para allá bien lejos No sé dónde queda, pero ya vamos para el restaurante San Fernando Y queda, y ya es bien tarde y vamos, está bien lejos Pero bueno, ahorita pues ya vamos No voy a grabar hasta que llenguemos Bye Bueno amigos, no sé si me escuchen Pero pues ya llegamos al restaurante Ya está muy bonito Y ahorita estamos tomando café Y pues ya Bueno amigos, ya estoy aquí Voy a desayunar Esto pedí Y allá está mi mami Saluden Rocío Mi hermana La tiana Eso pidió la tiana Y así Y mi mami y Rocío aún no fueron a pedir Porque están tomando café Y ahorita acabamos de pedir Quesadillas Y ya vamos a, pues a esperarlas ¿Verdad? Con queso Con queso Que ya ahorita terminando de comer Vamos a ir a dar un recorrido Porque está muy bonito Miren Adiós Y allá se va Amigos, miren Estamos ahorita Espero me escuche bien Estamos ahorita Ya empezamos a caminar Y aquí hay alpacas Creo que son Son llamas Y ahí está Tienen nombres No sé si se alcancen a ver Blancanieves Shakira Me da mucho miedo acercarme La verdad Pero bueno Y allá está Llama y Flamita Y aquí miren Un niño Juegos Y aquí hay una casita Que ahí está Mi hermana y la tiana Como niñas chiquitas Acá hay una carreta Está muy bonito La verdad Está por aquí Creo que No les dije el nombre Pero se llama Restaurante Rica Villa Y ya En serio Si pueden venir Estaría chido Está muy bonito Ni siquiera Terminé de desayunar Porque Ya quería caminar Pero bueno Ah miren Allá hay otro nombre Lo miran El Chapo Está muy bonito Está increíble Miren a las niñas O sea Son llamas Pero hacen como Borrejos Bueno Voy a subir aquí Igual Estamos aquí En un Columpio Esperen Voy a tratar De mostrarles Mejor mi outfit Ya que en mi casa No puedo mostrarles Bien porque ya Teníamos que irnos Bueno Espero me escuchen Porque hace mucho ruido Aquí Pero bueno Les voy a mostrar Ahora si En mi outfit Es esta Fanda De Como mezclilla Pero negra Voy a traer Dejarme Bueno Nada más Voy a dejar Traigo una Sandalia Y esta blusa Yo digo Color venado Pero no sé Como se llame De verdad Este color Marrón Marrón Dice Jessie Y ya Mi make up Es como Y mi peinado Estuve Todas las semanas Antes de mi cumpleaños Color Tascalate La semana de mi cumpleaños Pensando de peinada Así que Ajá No traigo accesorios Porque no se puede usar Accesorios Ahorita Pero bueno Ya no Y mi cubrebocas Obviamente Esencial Bueno amigos Ya tuve una Mini sesión De fotos Aquí Ahorita están En la sesión De fotos De mi hermana Y pues ya Descubrí Que O sea Yo les dije Hace rato Todas son llamas Pero hay borregos Y yo les había dicho A las niñas Que habían borregos Pero ellos me decían No son llamas bebés Pero si son borregos Así que Ah miren Allá está mi mami Ahorita Voy a ver Si puedo llegar con ella Ya amigos Si llegamos Con mi mami Aquí está Hola Miren Miren aquí Que es esto No sé Tan raro No sé Qué es Y bueno Aquí hay muchos Juegos Pero están Cerrados Obviamente Porque pues Hashtag Contingencia Aunque hay mucha Gente Pero como que Cada uno Está como que Con su cubrebocas Y respetando La distancia Y todo eso Así que Pues Ajá Quédense en su casa Mi gusto Ahí está Mira en serio Vamos A las muchachas Bonitas Ponte atrás Ponganse atrás Ponganse atrás Que lo sople. ¿Te pedís? ¿Te vas a currar? ¿Ya te quedas de menos? Digamos al muchacho, pues, que nos ponga una foto y te da mucho. Que lo muerda, que lo muerda. Ahora sí, este sí lo... Hola, otra vez. Amigos, les digo que nada más Ya casi me como mi pastel. Es spice de queso con canela y no sé qué es esto. ¿Qué es esto? Cajeta. ¿Cajeta? No, es de chichurri. Es que no sé porque sabe... Sabe distinto y sabe rico. Está muy bueno. Amigos, estamos en otra parte de este lugar porque en serio es gigante. Entonces, otra vez, allá están en sesión de fotos. Y, pues, mientras yo les voy a dar un tour por esta parte del lugar porque en serio es muy grande. Entonces, es con que aquí hay un camino. Allá hay cabañas. La verdad, no sé si sean para quedarse a dormir o algo, pero pues no sé. Pero miren, aquí está muy bonito. Y allá... Ay, para allá hay conejos. A ver, los voy a llevar con los conejos para que vean. Miren, un tren. Una fuente. Miren nada más. En serio, es muy bonito. Miren estas mesas. Acabamos llegando a los conejos. Miren, aquí están los conejitos. Mi mamá dijo que también habían tortugas, pero todavía no las encontramos. Entonces, ahorita me van a ayudar a buscar a las tortugas, ¿ok? Ay, miren qué preciosos. Ay, qué bonito conejo. Bueno, y ya, o sea, aquí pues dimos la vuelta. Aquí hay otro como... Tren. Sus vías. Y aquí están las niñas tratando de subirse a algo para tomar una foto. Y yo estoy aquí. Hola. Amigos, seguimos en la búsqueda de las tortugas. Encontramos esto. No sé qué es. Una... Como para... Una parrilla. Y allá siguen las niñas. O sea, no hemos caminado mucho. O sea, porque volvimos... Esto que les digo que está muy bonito. Aquí, a ver, hay dos caminos. No sé para cuál. Vamos para acá. No sé si puedo pasar para acá. No, vamos para el otro lado mejor. Bueno. Bueno, ya voy caminando, pero... Escuché un ruido y no sé, o sea... Ay, escuché. No sé. Hay gallinas aquí. Pero ya vi gallinas. O sea, yo quiero ver tortugas. O sea, como esto es como puro monte, y me da miedo que salga algo en animal o algo. Uy, no. Ya me dio miedo, ¿saben? Mejor me regreso. Y ya que venga yo con las niñas. Porque, o sea, como que yo tengo mucho miedo. A las cosas como que se arrastran. A las cuijas y lagartijas. Y obviamente serpientes y todo eso. Pero, o sea, quise ir. Ustedes vieron, pero me dio miedo. Ok, amigos. Encontré otro camino. O sea, les digo que es muy grande. Hay muchos caminos que ni siquiera sé a dónde van. Y, pues, voy a ver. O sea, como acá está más amplio este camino, me voy a arriesgar a en este. A ver qué onda. A ver si yo solita logro encontrarla. Las tortugas sin morir en el intento o algo. ¿Escuchan eso? Es un gallo. Creo. O sea, ni siquiera, o sea. No sé ni para qué hago expresiones. Ni siquiera me pueden ver. Solo me están escuchando. No pueden ver mi carita preciosa. Hay como que, o sea, hay muchos animales aquí. Pájaros. Ay. Ay, güey, me hablan. ¡Ah, no! Amigos, ¿ven eso? No sé si se vea, pero ahí hay una araña. ¡Qué miedo! Acabo de pasar por ahí. Ya me voy mejor. Voy a correr. ¡Adiós! Amigos, les había dicho que iba sola. Pero ya me encontraron las niñas porque me habían perdido. Y, pues, ya voy con ellas. Que ellas vayan adelante. Porque si sale algo, que las coma ellas y yo salgo corriendo. Bueno, seguimos en búsqueda de las tortugas. Porque, o sea, están muy difíciles, la verdad. Ni idea de dónde pueden estar. O sea, ya encontré gallinas y los conejos. Hasta una araña. Pero las tortugas... Ay. No más. No sé dónde están. Oigan, regresamos para el mismo lugar. Oigan, no me trajiste. Vamos, ya venimos aquí. A ver, Nis. No, aquí. Para acá. De regreso. Aquí hay otra para mí. Pues, es para allá. Ay, no. Ya ven cómo sí están todas perdidas. No se ven. Si aparecen, saluda. Saluda a mis fans. De verdad, ni idea de dónde puedan estar las tortugas. Acá... No es cierto. Encontramos un pozo. Pero, pues... Las tortugas, bien, gracias. Ni idea dónde andan. Bueno, amigos. Hemos decidido rendirnos. Ya caminamos todo. Y no encontramos a las tortugas. O sea, no más. No existen, no sé. Un invento de los padres como todo. Pero no encontramos a las tortugas. Y ya vamos de regreso a la mesa. O sea, al restaurante. Pues, porque... No las hallamos. Nos rendimos. Hallamos en esta misión, la verdad. Pues, resulta que las tortugas sí existen. Ya las vimos. O sea, caminamos todo el lugar. Para que en la entrada estuvieran las tortugas. Amigos. Ahorita se las muestro. Miren. O sea, ahí están. Pasamos por aquí, pues, en la entrada. Porque de ahí te vas todo para allá y te pierdes. Y las tortugas están aquí en la entrada. Y no las vimos. Porque estaban metidas en esta piedra. A ver. Miren. Aquí están las tortugas. No sé si las puedan ver. Ahí salió una a la cabeza. Cuatro más. Miren. En esta piedra se escondían. Y por eso no las vimos. Y por eso nos metimos hasta la selva. Donde había arañas, lagartijas. Y sepa qué más. Para que estuvieran en la entrada. Bueno, amigos. Ya estamos de regreso a la casa. Salimos ya del restaurante. La tía Ana. Y ese. No sé. Sí, ya sé. No sé. Ay. Sí, les mostré lo que regaló la tía Ana. Pues sí, se los mostré. Pues se los voy a mostrar porque no me acuerdo. Pero me dio esto. Que es dulce. Bueno, chuchería y un perfume de las semisintas. Se los voy a mostrar porque está bien padre. No lo puedo ni abrir. Pero ya estamos. Les juro. O sea, al final sí encontramos las tortugas. Pero estamos bien cansados porque caminamos un buen. Para que estuvieran en la entrada. ¿Experiencia? Harta. Harta. Cansada. Quiero dormir. Últimas palabras. Cansada. Harta. Ay, miren esto. Preciosura. O sea, es muy bonito el cielo oscuro. Y pues, chetos. Que amo los chetos. Y también viene un mito. Pero pues hasta seguramente está súper derretido. Porque quedó en el carro y en el sol y así. Bueno, ahorita ya vamos para la casa. Supongo que vamos a descansar un rato. Y ya después vamos a partir el pastel. Así que los veo al rato. Adiós. Hola amigos, otra vez. Que resulta que ya estemos como cuatro horas en mi casa. Yo estoy grabando. Bueno, no, Sammy. Llego cuatro horas en mi casa. Y así te me acordé de avisar. Porque ya son las seis y llegamos a las dos. Y miren quién llegó. Y ahorita estamos comiendo. Se los mostraría. Pero mi mamá no está en circunstancias para que la vean. Así que se está poniendo en circunstancias, ¿ok? Ya, ok. Ahí está. Miren la comida. Ay, como se los muestra. Ay, ya. Es que no te amo. Espera. Saluden todas. Uuuu. Ellas. Ellas. ¿Cómo? Saluden todas. Saluden todas. Saluden todas. Ellas. Ok, amigos. Pues otra vez se me olvidó grabar después de eso. Pero más tarde en la noche mi papá nos fue a buscar. Y luego pues estuvimos con él toda la noche. Y pues ya al día siguiente fuimos a misa. Y pues sí, esa soy yo en misa. Y esa es mi hermana. Y esa es mi papá con su esposa. Porque sí, también en la misa están dando la sanistancia y todo eso. Cuidándose del coronavirus. Ahorita les dejo unas fotos para que vean cómo está la entrada y la repartición de las bancas. Hola, amigos. Ya es otro día. Es domingo 16 de agosto. Y ayer, o sea, lo último que grabé ayer fue que había llegado mi prima a mi casa. Y que íbamos a partir el pastel. Pero pues ni siquiera grabé cuando el pastel. Y así que pues después de eso comimos y partimos el pastel. Pero en la noche, o sea, más tarde como a las 10. Mi papá pasó a buscarme. Y pues ahora estoy en casa de mi papá. Bueno, en casa de mi abuelita. Y pues aquí está mi prima. Está soltera. Y bueno, pues ayer, pues ya después de eso, me vine a casa de mi papá. Que según iba a grabar, no estábamos cenando. Pero se le fue la 1. Ya no grabé nada. Y ya en la mañana fuimos a misa. Les voy a dejar el tips de la misa el ratito. O sea, después de esto, caminan. No se salten a misa porque es importante. ¿Ok? Y ya pues ahorita está ahí toda sudada. Porque uno, hace mucho calor. Y dos, hace mucho calor. No, estamos grabando tiktoks. Así que vayan a seguirnos a tiktok. Voy a dejarlo. Este es mi tiktok. Y ya, de todas formas lo voy a dejar acá abajo. En la descripción. Y voy a dejar también en la descripción. Porque lo sigo. Porque soy soltera. Me insisto. Y quiero el chucho que le labre. Y bueno, pues ya. O sea, ahorita ya comí. Porque ya sin llave. ¿Quieres a mí los cuatro? ¿Ya? ¿Las cuatro? 50. Son las 4.50. Y vamos, pues ya comí. Y al rato vamos a ir a Coppoya. A casa de mi papá. Ahora sí a casa de mi papá. Y ya, mamá. Querían decirles, avisarles. Porque se me fue el pedo. Y pues, esto es como mi segundo día de cumpleaños. Porque pues estamos todos por mi cumpleaños. ¿Te amo? Ahí yo me estoy casando con tu mamá. Yo, yo, yo me estoy casando con tu mamá. ¿A la familia de su papá? Obvio, yo voy a ir con mi mamá. Yo con mi papá. Obvio, mi inteligencia. Bueno, ya. Doble. Doble cumpleaños. Ah. Y pues ya, no nos quería avisarles, amigos. Lo estoy asando en serio. Pero bueno. Bye. Bueno, después de eso, nos llamaron a mi prima y a mí a partir el pastel. Así que aquí un pequeño clip de cómo partir el pastel con la familia de mi papá. ¡Sí, la sonrisa. ¡Sí, la sonrisa muy bien! ¡Sí, la sonrisa muy bien! Bautismo, cantaron los señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del bien nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció, quisiera ser un santuario, quisiera aguantarte de mañana, mira que ya amaneció. Bueno amigos después de eso pues sí fui a casa de mi papá como les había dicho, pero ya no grabé pues porque ya fue como que algo más privado, así que eso es todo lo que hice y ahora los dejo con la Jacqueline de la despedida. Bye, gracias por ver, los quiero mucho. Hola, les habla por última vez la Jacqueline del jueves 20 de agosto, sí, la Jacqueline de 5 días después del día que inició el vlog. Nada más quería hacer este video porque me di cuenta cuando estaba editando el video que no hizo una despedida, así que este es el video de la despedida. Ok amigos, antes de que nada quiero agradecerle a todas las personas que me felicitaron, a mis amigos, a mi familia, de verdad hicieron mi cumpleaños increíble, creo que ha sido de mis mejores cumpleaños, de verdad lo amo y va a ser un día inolvidable para mí. Así que de verdad muchas, muchas gracias. Y pues eso es todo por este video amigos, espero les haya gustado tanto como a mí, me gustó grabarlo. Así que si les gustó no olviden suscribirse, darle like y compartir. Tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba video. No olviden que subo video cada viernes. Cada viernes. Tampoco olviden seguirme en todas, todas mis redes sociales, que en todas, todas estoy como arroba jackpimentel en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Eso es todo, los quiero, bye.